Buenas tardes. ¿Mande? Se comió una paleta. Fíjese que no me comí un pescado, pero es que ese día, como ese día salgo a las 11, no desayuné y mi mami me mandó a hacer unos mandados. Ya vine bien tarde. ¿Cuándo vine? Con toda la comida y en la noche pues surgieron los efectos secundarios. Ay, no. Ay, hombre, que lo siento. Pero, ah, pues eso fue entonces. Sí, eso fue. Vaya, pero qué bueno que ya está recuperada entonces. Así es. Sí. Vaya, que me alegro. ¿Cómo están los demás? Good evening, everybody. ¿Cómo están? A ver, quiero ver. Nos está contando Carlita. Ay, ahora está en su trabajo. Vaya, Carlita, de acuerdo. Gracias que está conectada entonces. Los demás, ¿cómo están? Humberto, how are you? Raquelita. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Josué, ¿cómo estás? Fine, thank you, teacher. Que me alegro. Ok. Ay, Raquelita, entonces anda por allá. Si nos contó que le tocaba andar de su trabajo, ¿verdad? En varios lugares. Bueno, pero mira, gracias que está conectada. Vamos a comenzar. Just let me share my screen. Just give me one moment. One second. Ok. ¿Ven la pantalla, verdad? Yes, teacher. Thank you. Ok, thank you. Bueno, miren. ¿Se acuerdan que en la primera clase estaban ustedes estudiando cómo hacer, cómo crear oraciones afirmativas, negativas, en preguntas? Entonces, ustedes aprendieron a crear la estructura de las oraciones. A ver, creo que es el micrófono que quedó encendido. No sé si los molesto. Entonces, ustedes aprendieron a crear oraciones y ahorita en las últimas clases se han fijado que estamos aprendiendo vocabulario. Estamos aprendiendo distinto vocabulario para que ustedes tengan más herramientas para poder expresarse en las oraciones que ya aprendieron cómo se crean. Entonces, en la clase pasada nos enfocamos en aprender el vocabulario de lugares que ustedes pueden conocer, que existen en donde viven o en algún lugar donde ustedes visiten, para que ustedes sepan por lo menos cómo se dice estación de policías, bomberos, biblioteca, parada de buses, por ejemplo. Entonces, ahí nos habíamos quedado en la última clase. So, as far as today, you have studied and you have learned how to create different sentences, positive, negative sentences, questions. And in the last classes, you have learned new vocabulary in order for you to create more sentences with more and different vocabulary. So, yesterday, you were studying the vocabulary for parts or places in the city, fire station, police station, bus stop, library, for example. And today, you're going to learn new vocabulary regarding the parts of the body and animals. Entonces, ahora ustedes van a aprender o ya sabrán algún vocabulario, van a enriquecer el que aún tienen, aún más el que ya tienen, respecto de partes del cuerpo y de animales. En eso nos vamos a enfocar ahora. Entonces, veamos por acá. Ahora, ¿se acuerdan que ayer empezábamos a conversar sobre estas imágenes? Y eran, les decía que eran partes del cuerpo que podían ser aplicables no solamente para una persona adulta, sino que pueden ser aplicables para un bebé, un niño, un adolescente. Entonces, independientemente de la edad que tenga la persona, estas partes le van a aplicar. So, here you see the different parts of the body and they are applicable not only for adults, but for children and for babies. Les voy a enviar por WhatsApp estas imágenes y, o creo que de momento acá son legibles, por lo menos esta de la izquierda. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a empezar de arriba hacia abajo para ir practicando la pronunciación e ir conociendo la traducción de las que sean nuevas. Comencemos, entonces, acá arriba con cabeza. Head. Head. Correct. ¿Se acuerdan? Han escuchado, creo que bien famoso ese shampoo con los comerciales. Head and shoulders. Ajá. Entonces, es esto. Head and shoulders. Head and shoulders. Head and shoulders. Perfect. Entonces, cuando vuelvan a ver un comercial de head and shoulders, ustedes ya saben que es head and shoulders. Cabeza, head. Hombros, shoulder. Help me with deep pronunciation. Shoulder. 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 One more time. Shoulder. Shoulder. Perfect. Thank you. So, head, shoulder. A ver, si estoy haciendo esto, me acuerdo. Ustedes se acuerdan de un programa que existía hace un montón de años en los que unos payasitos le decían a uno, cabeza, zapatos, ombligo. ¿No se acuerdan? ¿Cómo no? Ay, no me, sí. Ah, vaya, Humberto sí se acuerda. Salía, uno salía en el canal 10 y el otro salía en un programa del tío Periquito. Verdad. Sí, es que le decían a uno, cabeza, rodillas, zapatos. Entonces, me acabo de acordar con esto. Entonces, ya llegamos, ya pasamos de la cabeza, pasamos de los hombros, vamos acá, cuello y lo que uno le dice nuca. Entonces, cuello, neck. 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 Correct. Luego, pecho, es decir, esta parte de acá. Chest. One more time. Chest. 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 Let's, let's practice one more time and slowly. Practiquémoslo una vez más. Y despacio. Chest. Chest. Better. Perfect. One more time, slowly. No hay prisa. Con que lo digamos claro, lento está bien. Chest. Chest. Perfect. Entonces, pecho, esta parte de acá, chest. Chest. Luego, no está acá, pero siempre en la parte del pecho es aplicable para hombres y para mujeres. Senos es breast. 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 One more time. Breast. 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 Perfect. Thank you. Ahora, bajamos al estómago. Stomach. 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 El estómago es sin E. De una vez la S. Stomach. 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 Without the E at the beginning. Sin la E al inicio. Stomach. 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 Perfect. Perfect. Luego, el codo. Elbow. 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 With an E at the end. Elbow. Elbow. Perfect. Brazo. Arm. Arm. Perfect. Luego, la mano. Hand. Hand. One more time. Hand. 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 Luego, los dedos de las manos. Finger. 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 Y en plural, fingers. Finger. Awesome. Now, las uñas de los dedos de las manos. Fingernail. 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 Perfect. Ahora, tomemos en cuenta que estos son uñas de los dedos de las manos. Porque las uñas de los dedos de los pies es distinto. Si usted dice finger, son las manos. Los dedos de las manos. Si usted dice fingernail, son las uñas de los dedos de las manos. Ahora, bajemos de la cadera para abajo. Las piernas. Las piernas. Uno en español puede decir de una vez pierna. Y se está refiriendo a todo. Desde la cadera hasta los pies. Pero vamos a hacer una diferencia. Lo que, a lo que nos referimos de la rodilla para arriba es fai. Fai. La parte inicial es así como una serpiente. ¿Cómo le hace la serpiente? Fai. Entonces, a ver, si quieren apaden el micrófono para que no lo oigamos los demás por si les imagina. Pero es, ¿cómo le hace la serpiente así? Entonces, sería fai. Fai. Perfecto, gracias. Ahora, la rodilla es knee. Knee. Perfecto. Súper bien, Humberto. Gracias. De la rodilla para abajo, siempre en la pierna, calf. Calf. ¿Esta vez? Calf. 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 With an F at the end. Calf. 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 Awesome, thank you. Now, en el pie, esta parte del pie, es decir, el talón. ¿Verdad? Es heel. Heel. ¿Cómo eran tacones? ¿Te acuerdan cómo eran tacones? High heels. High heels. Entonces, aquí tenemos heel. 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 El pie, completito el pie. Foot. 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 U. With an F, con una F al inicio. Foot. 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 Perfecto. Ahora sí, vamos a los dedos de los pies. Toe. 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 Para las uñas de los dedos de los pies es toe nail. Toe nail. Toe nail. Toe nail. Toe nail. Toe nail. Entonces, si yo digo fingernail, uñas de las manitos. Toe nail, uñas de los pies. ¿Verdad? Toe. Toe nail. Y, Terce, me fue la señal, ¿cree que puede repetir lo que mencionó? Sí, claro. ¿Hasta dónde se quedó? Me quedé bien atrás. Lo único que escuché fue hers. No se preocupe, con mucho gusto lo repito. Solo dígame a dónde se quedó. No comprendí muy bien. Hers. Está bello. Ok, gracias. Vaya, hagamos una retroalimentación de lo que hemos aprendido. A ver, dijimos, cabeza, head. Hombros, shoulder. Cuello, neck. Pecho, chest. One more time. Slowly, chest. Chest. Es la S antes de la T. Chest. Chest. Porque se escucha con T al final. ¿Verdad? Entonces es, no tiene por qué decirlo despacio, rápido. No es carrera. Chest. Chest. Perfect, thank you. Estómago. Stomach. 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 Yo solo tengo una duda con esa líquida. Yes. Ahí no es. Este, CH sí es la terminación, así como tal, pero no sería stomach. No, ¿verdad? Stomach. Se convierte en K. Es CH. El sonido sería como una C o como una K al final. Ok. Don't matter. Thank you. De hecho, cuando usted quiere decir que le duele el estómago, usted dice, I have a stomachache. Se los voy a escribir acá. Cuando uno dice dolor de cabeza, I have a headache. Les voy a escribir por aquí para que tengan esas frases. Es importante saberlos. ¿Qué es lo que se llama? A. 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 Acá se los envié Sí, Raquelita, digan Podría escribir Teacher, la palabra que usted Dijo que estaba Después de Yes Ah, sí, ahorita Gracias A ver Ahorita se lo envía Breast En ese caso la diferencia Raquelita es que Chest es toda el área Esta, como cuando uno tiene Big Vaporú Que se está poniendo Entonces acá, chest Y luego breast Ya sería tanto para hombres Como para mujeres Sería senos Esa sería la diferencia Entre las dos partes Y esta I have a stomachache 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 Así se escribe Sí, así se escribe Y luego La pronunciación I have a stomachache Es Me duele el estómago Y luego Si quiere decir que le duele la cabeza I have a headache Head Entonces Habíamos hecho una pausa En la recapitulación Que estábamos haciendo Estómago Luego Codo Elbow 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 Arm 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 Mano Hand Dedos de las manos Finger Uñas de los dedos de las manos Fingernail La pierna La parte de arriba De la rodilla para arriba Five Five Como si dijera Ese, perdón Es Les decía Que el sonido Es como una serpiente El inicio Así Entonces Es que se escucha Como Five ¿Como qué, perdón? Se escucha como Five Es Five 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 Repeat Please Five 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 Siempre Siempre mencionar la Z Al principio Yes Please Five 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 Luego La rodilla Mi Mi Just like that Mi Pierna Entre la rodilla Y el pie Cow Cow El 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 Se los acabo de mencionar El talón Se me había Escapado esa palabra Talón Heel 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 Pie Foot 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 Dedos de los pies Toe 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 Y uñas De los dedos De los pies Toe Nail Toe Toe Nail Toe Toe Entonces Entonces Para 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 El repaso que estamos haciendo Si queremos decir Dedos Pero de la mano Entonces decimos Fingernails Fingernails ¿Verdad? Ok Ahora Para Ya Entonces Con esta imagen Todos Todos Bien Todos Tuvieron No tuvieron Problemas con el audio Con esta primera parte Pasamos a la segunda Entonces A ver En la segunda imagen La mayoría Coincide Sin embargo Hay algunos que son Más específicos Todavía Por ejemplo Vemos que En la cabeza No solamente Tenemos Head Sino que Tenemos Cabello Hair 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 Perfect Acá Frente Forehead Forehead One Forehead 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 Perfect Ojos Eye 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 Luego Nariz Nose 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 ¿Se acuerdan De la canción En inglés? De Ojos De Red Nose Rainbow El de la Nariz Roja Entonces Es esto Red Nose 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 Boca Mouth 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 A ver Sobre esto Una sugerencia Practiquemos la pronunciación Del final Porque al final Es lo mismo Como la serpiente Mouth ¿Por qué? Mouth 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 Porque eso les ayuda Porque eso les ayuda Con la pronunciación A ver Si yo digo Ratón Mouse 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 Ok Mouse Luego Quijada Chin 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 Oreja Ear 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 A ver Acá Estos Ya los habíamos visto En la otra imagen Este es nuevo El antebrazo Esto Forearm 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 Dicho Este brazo Era Arm Entonces Antebrazo Forearm Forearm Perfecto Hey Iván Welcome Happy to see you Yes Lo logró Le ha tocado pesado Estos días Nos contó Sí Sí Es que Bueno Mi trabajo es en una comercial Y este día Empiezan con las semanas De temporada Del Black Friday Entonces nos toca Algo pesado Una imagen Ok Pero gracias Que nos está acompañando Sí Solo Tal vez después Nos comparte Por WhatsApp La imagen La segunda imagen Que sí Se mira Un poquito pequeño Ah Sí Sí Hay unas palabras Que no se logran entender A ver Quiero ver Si lo puedo ampliar Ampliar ahorita Un poquito mejor Ya se lo voy a enviar Al final de la clase Sí Hoy se termina Did you ready Perfect Thank you Gracias Denny Que me mencionó Bye Entonces El antebrazo Forearm 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 La muñeca Esto Lo que Rees 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 Con la Producimos la T al final Rees 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 Thank you Luego Espalda Back 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 Perfecto Back Esto que está acá Es lo que Lo que uno llama Lo gordito De los lados Longitas Eso mismo Wake 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 Correis Esto si ya lo hemos escuchado Tal vez en otro lugar Abdomen 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 Correcto Thank you Ahora Acá Las caderas Hip 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 Recuerden de la canción De Shakira De las caderas No mienten Hips don't lie Eso mismo es Entonces Hips En plural Hip En singular Hip Singular Ahora Los glúteos Botox 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 A ver Estos de aquí abajo Ya los habíamos visto Con la imagen De la chica De La pa Entonces Eso sería Lo de las partes Del cuerpo Alguien Quisiera que practicáramos La pronunciación De alguna parte En particular Yes De Las ronjitas Ah Sí Sí A ver Lo voy a volver A ampliar Permítanme Acá está Weist 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 No se pronuncia 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 ¿Cuál? Perdón Es que yo escucho como Weist Pero la S Entonces no se pronuncia Sí, sí se pronuncia Va antes de la T Quizás A ver A ver Me voy a acercar Un poquito más Weist 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 Thank you Weist Weist One more time No tiene que ser rápido Puede ser despacio Lo importante es que Seamos claros Weist 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 Perfect Thank you ¿Cuál otra parte quisieran que volviéramos a practicar? Eh Solo una consulta Teacher Yes Eh Bueno Primera vez que miro que sé Es espalda Pero por ejemplo Si yo quisiera decir Atrás de la espalda ¿Cómo armaría la oración? Atrás de la espalda Ajá Porque como Según yo Back es atrás Pero Sí Y back también es espalda Ah Puede decir Behind the back Behind the back Behind o behind Eh Esa era una palabra que veíamos en su momento Que tiene dos pronunciaciones En inglés Puede ser Behind Behind o behind Pero entonces Respondiendo a su pregunta Para decir Atrás de la espalda Tal vez si quiere Formulemos una oración Para 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 Atrás de la espalda entonces ahí tiene que cuidar la espalda. Esa es una frase militar, porque molesta, sí. Ah, ok. Bueno, ahí sí, bueno, creo que entre ustedes sí comprendieron cuál era. Pero ahí sí quedan perdidas. Vaya. Muchísimos hermanos míos. Vaya. Entonces, hagamos un ejercicio. ¿Les parece? Miren, por acá tenemos uno. Y si quisieran más, yo con gusto les mando para que ustedes estén practicando ustedes solitos. A ver, veamos si lo pueden ver por aquí. ¿Me confirman si ven la pantalla? ¿Sí? Sí. Ay, ¿quién tiene un lorito? Escuché un lorito. Yo. Chiquistriques llaman. ¿Quién dijo yo? Yo, Denis. Ah, ¿cómo se llama? Chiquistriques. Chiquistriques. ¿Y eso, Denis? Así le pusimos. Ah, pues, un nuevo compañero en la clase, entonces. Sí. Entonces, acá, so here, the exercise that we're going to complete is that you see a specific part of the body and then we need to select the correct name of that part of the body. For example, you see six pictures. It's the same, it's the same picture, but you have a specific part of it that you need to name. Entonces, tenemos seis imágenes con la misma imagen como tal, pero hay resaltados partes especiales que tenemos que nombrar. With the first picture, this is the part of the body that we need to name. And here are the eyes. 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 It's eyes. 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 Ears. Third picture. This is the part of the body. Mouth. 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 ya ven que hacerle como serpiente nos puede ayudar mouth and this is the part of the fourth picture nose 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 this is the part hair 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 and this is the part of the body face face actually it's the complete part of the body hair 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 everybody is agree with all these answers yes teacher it's the correct answer let's check all the answers are correct congratulations bien entonces de estos son los ejercicios me dicen yo les puedo mandar más me confirmo yes teacher yes teacher mándela por favor mañana cuando les manden la grabación de la clase de ahora les voy a mandar esos ejercicios también oiga vaya ahora antes de pasar al siguiente tema hay alguna pregunta hasta la que hemos practicado hasta el momento no? ok let's continue ok teacher a ver vamos a aprender y vamos a practicar la pronunciación de los nombres de animales estos esta primera imagen tenemos dos imágenes la primera imagen es de los animales más comunes que vemos saben que se los voy a mandar por whatsapp por si se ven chiquitos si se mira muy pequeño vaya se los voy a ver ahorita me confirman si los recibieron please yes teacher ok thank you vaya entonces veamos en esta primera imagen tenemos los animales más comunes que podemos ver y en la segunda imagen tenemos los animales acuáticos los del mar o los del océano comencemos con los más comunes so we have two pictures of animals the first one is of the most common animals that we may see la imagen es diferente ajá acá esa no la mandó la que tenemos ahorita en pantalla ajá a ver a ver ay esta es de los de los disculpen es ver para no confundirnos ya borré para no confundirnos aquí está thank you ahora sí sí gracias que me dijeron bye entonces se acuerdan que ayer estaba escribiendo miércoles y era martes les conté que andaba diciendo en los buenos días eran buenas noches entonces gracias que me avisaron de eso bye entonces let's start or let's begin with these animals qué les parece mejor que vayamos primero la traducción de cada uno y luego la pronunciación o vamos las dos cosas al mismo tiempo pronunciación y traducción las dos cosas al mismo tiempo las dos cosas ok ok thank you so let's begin acá es oveja sheep 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 one more time sheep 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 and advice let's be careful with the pronunciation because there is another word that is very similar una sugerencia para la pronunciación hay otra palabra que es bien parecida y que significa otra cosa aquí se los escribí en el chat sheep es oveja pero sheep es barato barato si quieren decir barato es cheap si dice en oveja es sheep sheep so let's practice sheep 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 all right thank you now cat 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 beautiful thank you perro dog 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 thank you camello camel 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 one more time camel camel thank you cocodrilo cocodrial cocodrial one more time cocodrial cocodrial excellent thank you a ver este y este primo que tiene aquí el oso y el oso polar vamos a hacer una cosa hay tres palabras que son parecidísimas en cuanto a pronunciación y no quisiera que pasaran un momento en el que se generara confusión cuando ustedes las estén expresando cuáles son esas palabras oso bebida alcohólica que sería cerveza y luego sería barba entonces vamos a hacer una cosa para que tengan lo más claro posible la pronunciación de esas tres les dije que mañana quedamos en que les voy a mandar la grabación de la clase de hoy los ejercicios adicionales individuales y les voy a mandar un videíto en donde van a ver la diferencia con cada una de esas tres pronunciaciones ¿les parece? ok teacher ok thank you ahora por aquí vaca cow 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 thank you cow cow one more time cow 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 excellent caballo horse 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 excellent cerdo pig 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 excellent pig elefante elephant 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 awesome now esto es del que hablamos ¿verdad? pasémonos a esto jirafa 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 thank you ahora este ustedes ¿cómo lo identifican? como un eh ganso ganso ¿verdad? ganso goose 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 jirafa thank you now este es un gallo el gallo puede tener dos nombres este que está acá cock 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 o puede ser rooster 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 voy a escribir esa segunda opción aquí está rooster 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 la diferencia teacher es lo mismo no lo que pasa es que les menciono rooster porque es más común escucharlo así hasta hay una canción que si se animan se las mando es gallinajen pollito chicken y mencionan también al rooster entonces hay veces esas canciones pueden ser para niños pero a mí me sirven para para aprenderme nombres y diferenciarlos si gustan también se las mando por favor vaya ah pues en cuanto a rooster y cock serían lo mismo jose jose fue ¿verdad? ¿quién preguntó? just the chair ok thank you ahora gallina decíamos hen 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 one more time no es hen de la película de ken y barbie es hen 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 perfecto thank you now este zorro fox 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 ok lobo wolf 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 perfect thank you este alce elk 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 el que hablábamos de diferencia de boca mouth este es mouth 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 o sapo frog 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 está traicionando la mente y se me acaba de olvidar el nombre de kanguro thank you kanguro kangaroo 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 hormiga ant 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 libelia dragonfly 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 thank you grillo grass shopper grass grass shopper One more time. Grass chopper. Grass chopper. Grass chopper. Thank you. Bull. Owl. Owl. Let's practice one more time. Owl. 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 Thank you. Owl. Deer. 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 Thank you. Tortuga. Turtle. 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 Thank you. Abeja. Bee. 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 Mariquita. ¿Cómo más conocen esto ustedes? Yo mariquita le digo. También. Yo igual. ¿Verdad? Yo igual. Es que también se conoce como escarabajo. Entonces escarabajo mariquita es Lady Bird. Lady Bird. Lady Bird. Lady Bird. Thank you. Porque pensé que el escarabajo era el negro. Ah, yo también. ¿Cómo el negro? Es un negro. Así como que sale en la momia. ¿Qué? Animal así, pero todo duro. Ya. Es que el escarabajo es diferente que la mariquita. Sí, tiene. Ya la entendí. Tiene razón. Entonces. Ok. Entonces, para no generar confusión. Quedémonos con mariquita. Ok. Ok. Luego, gusano. Worm. 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 Correcto. Thank you. Mono. Monkey. 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 Conejo. Rabbit. 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 ¿Cómo? Hipo. 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 Mosca. Fly. Hipo. Fly. ¿Qué suena cuando las matamos? Luego, zancudo. Mosquiro. 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 Y mariposa. Butterfly. 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 Thank you. Now, let's see the other type of animals. The sea animals. Los animales del mar o del océano. Del agua. Butterfly. Comencemos de este lado, entonces. Siempre con la dinámica de traducción y pronunciación. Yes. Yes. Hay algunos que ustedes me van ayudando con el nombre con el que lo conocemos en español. Comencemos acá. Este es foca. Seal. 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 Pescado. Fish. 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 O. Cangrejo. Crab. 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 Thank you. Luego, estos, estamos de acuerdo en que serían almejas, conchas. Conchas. Y conchas. Almejas. Clams. 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 Delfín. Dolphin. 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 Thank you. Esto sería también lo mismo, parecido con este. Clams. Conchas. Conchas. Chills. 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 Sería la almeja, que es de donde se toman las pelitas. Oyster. 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 Camarón. Shrimp. 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 Let's practice the peep at the end. Shrimp. 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 La ballena. La ballena. Ballena. ¿Qué se hace? La ballena. La ballena. Killer whale. Killer whale. Killer whale. Killer whale. The first word. Let's practice the first word. Killer. Killer. Killer whale. Killer whale. Killer whale. Thank you. Luego. Octopus. El pulpo. Octopus. 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 Erizo de mar. Sea orkin. Sea orkin. Sea orkin. Sea orkin. Sea orkin. Thank you. Gaviota. Cormorant. 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 Caballo de mar. Sea horse. Sea horse. Sea horse. Sea horse. Sea horse. Thank you. este otra vez me está jugando la mente nutria thank you no la foca es este de arriba yo lo conozco como morza o león marino morza crees que aquí abajo tenemos la morza un león marino el león marino está aquí abajo bueno entonces al final todos ellos son primos la foca, el león marino la morza entonces si ustedes escuchan también sepan que se están refiriendo a la opción de lo que nosotros conocemos como lo que ustedes han dicho morza por ejemplo luego cangrejo o lobster 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 tortuga marina porque hay dos tipos de tortuga ¿verdad? aquí teníamos la tortuga la de tierra y luego la de la de agua sea tortuga sea tortuga sea tortuga es así tortuga es del agua o de tierra sí no la de tierra es tortuga luego la de agua sea tortuga sea tortuga sea tortuga luego las estrellas de mar así como esponja y patrice estrella ¿verdad? entonces starfish 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 luego tiburón shark 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 que salió hace unos años baby shark daddy shark ¿verdad? entonces aquí está shark volvemos al primo a la morsa 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 goose 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 one more time wal goose war goose ese sí no lo puedo pronunciar es un poco wal goose wal goose practice slowly despacio wal wal hay que ir corriendo Wal Wal Rus Rus Wal Wal Rus Wal Rus Thank you Luego el 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 agaviota el pelícano este podría ser un sinónimo tanto del de la gaviota no sé si ustedes le miran aspecto de otro que ustedes conozcan yo le miro más de gaviota ese y abajo pero de arriba le mira más imagen de gaviota esta ajá con la película de Nemo recuerdo de lo visto vaya entonces la pronunciación seagull 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 anna whale 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 medusa jellyfish 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 y luego el león marino sea lion sea lion sea lion sea lion coral coral pingüino 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 os pingüino quisieran que practicáramos alguna en particular o todo bien se le quedó uno no me acuerdo como se llama la far de la tortuga marina o yo no le puse atención ajá ah ok este es a ver me entendieron escuché que todos estábamos bien con la referencia de patricia estrella de calamardo verdad entonces este es calamardo justo en mi infancia ajá entonces es squid 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 thank you ahora pingüino como era pingüin 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 thank you let's practice let's practice one exercise y el otro yo se los mando porque creo que el tiempo nos va a alcanzar solamente para uno a ver me confirman si vemos vemos la pantalla ¿verdad? si yes yes teacher yes yes you have two options on the right you have the name of the animal and on the left you have the picture of the animal ok i'm going to drag the name into the picture you tell me where i need to stop this is the donkey never ah este no estaba en las imágenes ¿verdad? es el burrito correcto so let's see ¿cuál podría ser? the number one two three four number five number five number five three four five ok thank you horse number number four 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 dog dog the last dog the last the last the last one chicken 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 two number two okay number two one number one number one goat 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 at the dog at the dog thank you sheep sheep three 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 number three number three number three number three cow at the dog ok thank you cat let's check the answers all of them are correct congratulations si no va a alcanzar el tiempo para hacer el último a ver a ver esto es más rápido si esto estaba regalado para ustedes vale vamos so we have a picture and then we need to select the correct name mouse 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 correct mouse next one dog 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 thank you dog cat 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 you're very good at this exercise okay dog 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 pero yo paso la imagen y ya saben la respuesta super bien congratulations next one chicken next one horse 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 excellent next one fish 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 letter d okay rabbit 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 duck 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 itution d duck duck ducks duck 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 nikguП duck ship n y y n sheep le hay it hay hey 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 ship d ship Y la última. Beers. Beers. Literal D. Excelente. Todas las respuestas son correctas. ¡Gracias a todos! A ver, entonces, entonces, acá, quedamos de la siguiente manera. Cuando les envío mañana la grabación de la clase, les envío las imágenes de las partes del cuerpo, la canción de gallinajen, pollito, chicken, y luego, para que diferenciemos, gallo, gallina, pollito, y también, ¿qué otra cosa acordamos? El video para diferenciar barba, ave, pajarito, y cerveza. Esas tres palabras, ¿verdad? Y oso. Y oso. Thank you. ¿Qué más? Eso era lo que habíamos acordado, ¿verdad? Sí. Ok. Y los más ejercicios individuales. Entonces, hasta acá, vamos a quedarnos ahora. Los espero mañana a las nueve. Thank you, everybody. Good night. Good night, teacher. Good night, everybody. Good night, teacher. Good night, everybody. Good night. 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 Gracias. Monita, ¿todo bien? Necesita apoyo. ¿Tiene alguna pregunta? Ok. Good night. See you tomorrow. Gracias. 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 Gracias.